Señor, tú que salvaste al pueblo de Caracas también de aquella peste hace siglos, te pedimos también por la salvación y por la salud de la humanidad y de este pueblo bendito que merece tantas bendiciones, el pueblo de Venezuela. Mil gracias, mil gracias. Y todos los que nos acompañan, el alto mando militar que está aquí conmigo a mi lado, sus señoras esposas, sus familias, los jóvenes oficiales, los cadetes, las tropas profesionales, los soldados de la patria, nos arrodillamos ante ti y pedimos por tu misericordia. Así que, bienvenido pues, y gracias infinita. No tendré palabras para agradecerle a quienes hicieron esto posible y, bueno, que siga la vida, que siga nuestro Señor Jesucristo su recorrido, dando paz, dando esperanza y nosotros viviendo para cumplir nuestro propósito en esta tierra.